Mauro Salvi, felicitaciones, poleman de la clase 3. ¿Se pudo bajar al registro de ayer y quedarte con los primeros puntos del fin de semana? ¿Qué haces Maxi? Buen día, un saludo a la audiencia. Sí, contentos. Se nos dio una linda clasifica, trae Renzo. Renzo me devolvió lo que yo hice ayer por él. Y bueno, pudimos bajar esas 80 milésimas que nos separaban y poder quedarnos con el 1-2 otra vez para el equipo. Bueno, agradecerle a él por ser fiel y leal, como lo fui yo ayer. Y bueno, agradecerle al equipo por el gran auto que me dio. La verdad que gracias a ellos, por más que tengamos 30 kilos y le cueste un poco, frenamos y doblamos muy bien. Mauro, un poco ayer pudiste hacer la vuelta solo y hoy se demostró el gran potencial que tenía el auto en este circuito. Sí, la verdad que es un circuito que yo lo conozco bastante bien. Quizás, no digo que tenga algunos secretos, pero quizás el tiempo te va dando opciones para ver por dónde llevar el auto. Y la verdad que eso me deja tranquilo, que mi trabajo fue muy bueno. Bueno, el trabajo del motorista, de Leo, de Sebi, de Pepe, la verdad que hicieron un gran trabajo. El auto me funciona muy bien y gracias a ellos lo pusimos ahí adelante. Ahora, ¿cómo se piensa para la serie? Se sabe que se viene a ganar, que el potencial está. ¿Cómo se encara lo que resta del fin de semana? Tranquilo, los rivales directos del campeonato quizás no anduvieron tan bien como esperaban. Quizás tendremos que sumar. Obvio que cuanto más adelante salgamos, más diferencia de punto le vamos a sacar. Pero bueno, de a poquito, recién arranca el fin de semana, sumamos recién el primer punto y un puntito más para hacer la distancia en el campeonato. Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. No, gracias a vos. Dejame otra vez agradecerle a Pepe por el auto que me dio. Esta Paul va por el día de su cumpleaños. Se la dedico a él. Agradecerle por todo el esfuerzo y trabajo que hace para tener el auto competitivo como lo tenemos. A Sebi Colombo, a Leo, a los carburadores, que la verdad me dieron un gran motor. El motor tiene un gran potencial. Mi viejo, que como siempre digo, la locomotora de esto, el que tira siempre para adelante. A Mati Valdata, a todos los chivos me dan una mano. Al primo, a toda la gente que me viene a ver. Que en ese sello estamos acá y vamos a dar pelea, como siempre digo, hasta fin de año.